¡Wow! ¡Bravo! Oye, José Ra, felicidades por tu nominación. No estás nominado por nada. Felicidades a ti. No, yo tampoco estoy nominada. Vamos a presentar dos premios a la mejor coreografía y movimiento en una obra y de un musical. La verdad es que nosotros dos somos los mejores para hablar de baile. Los musicales tienen coreografías que se quedan en tu mente para siempre. Todos los que vimos musicales de niños llegábamos a nuestras casas a tratar de imitar lo que acabábamos de ver en el teatro. Y han de saber que a nosotros nos salía igualito. Lo he visto. Los nominados a mejor coreografía y movimiento en un musical son... Michael Ashcroft y Jeffrey Garra, Los Miserables. Jacobo Toledo, Bule Bule, El Show. José M. López Velarde, Pablo Rodríguez y La Compañía, el último teatro del mundo. Marco Antonio Silva, el hombre de la mancha. Y el premio Metro es para... Ay, perdón. Es para... Clara Yelman, de Billy Elliot. Cara Yelman fue parte del elenco original de Billy Elliot. Buenas noches. Muchas gracias. A nombre de Cara recibo este premio. Y bueno, quiero compartirlo con el maestro Carlos. Marapia, que estuvo con nosotros en la coreografía. Con Carlos Carrillo, Laura Morelos. Y bueno, muchas gracias a todo el elenco. Muchas gracias a los premios Metro. Mi querido Sergio, qué tamaños para hacer esto. Muchas gracias. Gracias.